¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¡Miren qué sorpresa! Bienvenidos. Mil gracias, amigos. Hola, hola, señores. ¿Cómo están? Mil gracias. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos y como siempre tenemos que decirle a usted, gracias por acompañarnos desde sus casas y a nuestro público asistente. Señora, hoy arrancamos el programa con su bloque favorito, donde usted y yo nos divertiremos aprendiendo junto a invitados muy especiales. Por eso, hoy nos acompaña una de las parejas del momento. Ella es casi, casi una bailarina profesional. Y él, un guerrero de corazón. ¡Adelante, Melisa Cluck y Diego Chavarri! ¡Eso! ¡Bienvenida! Muchísimas gracias. Encantado de conocerte. Hola. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo va? Pase por acá, por favor, chicos. Bienvenidos. ¡Bienvenida! 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 Increíble, pero casi, casi una bailarina profesional, lo están diciendo. Tremendo trabajo, esfuerzo, constancia, perseverancia y la verdad que lo estás haciendo muy bien. Te felicito. ¡Gracias! Diego, te toca acompañarla. Aquí estamos, aquí estamos. Qué bueno, qué bueno. Vamos a ver la mecánica del juego. ¿Les parece? Acá nosotros tenemos cinco animalitos. Ustedes dirán, los comemos. En realidad no es para eso todavía. Pero cada uno de estos aporta beneficios. Y son beneficios muy específicos con nosotros. O sea, la abeja, el caracol. Tenemos al perro sin pelo del Perú. Perro peruano. Perro peruano. El cuy y los pececitos. Ustedes dirán, ¿cómo nos pueden ayudar esos? Bueno, lo vamos a ver en el desarrollo del juego. La idea es que nosotros vamos a llamar uno a uno. Y ellos tienen cuatro alternativas. Según la pregunta que tengamos en nuestra pizarra, yo voy a decir, tres, dos, uno. Suena la campanita y ustedes salen corriendo para cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Va a estar bonito. Vas a ver que nos vamos a divertir. ¿Ok, Melissa? Muy bien, Diego. A sus posiciones, por favor. Yo voy a pedir, por favor, que me pongan música de abeja. Vamos a ver. Adelante, la abeja. Dos pasitos. Adelante. Muy bien. A ver, chicos. El tratamiento de picaduras de abeja podría ayudarnos a combatir. Tres, dos, uno. ¡Vamos! A ver, a ver. Artritis. Diego, tú. Ahí está, bueno. Ya la sabes. Ok, por favor, pase. Sí, ahí abajo, por favor, Melissa. Melissa, tú ya los... O sea, nuestra respuesta. Vamos a dejarla de frente rápidamente. A ver, adelante. Efectivamente, la artritis. Diego, ¿tú también lo sabías? ¿Tú también lo sabías? Cuéntame así, ¿cómo así sabes que la picadura de las abejas... Porque mi mamá sufre de artritis y yo veía cuando ella se pinchaba con la abeja. A nivel articular, genera una reacción que combate la reacción inmunológica de la abeja. Ojo, que esto no se puede hacer en personas que son alérgicas a las picaduras de las abejas, ni que tienen rinitis alérgica porque puede ocasionar un shock anafiláctico, un problema serio. ¿A tu mami le hizo bien? Sí, sí le curó. Sí, miren, ahí tenemos. Ahí está. Se está produciendo la picadura, esa picadura genera una reacción inflamatoria, luego se retira, claro, el aguijón, pero esa reacción inflamatoria que genera, hay que decir que una vez que la abeja pica, la abeja muere, porque queda parte de su intestino ahí y lo que se produce es inicialmente un dolor, un enrojecimiento y luego de unos 3, 4 días se produce un alivio a las lesiones. Doctor, pero un poco raro, ¿no? Un poco raro por el tema de que cómo el veneno nos puede llegar a curar. Eso es a lo que voy. Lo que sucede con la artritis es que la artritis es una reacción inmunológica de nuestro cuerpo también. O sea, nuestro cuerpo rechaza el tejido articular inflamándolo. Entonces, tú provocando una inflamación probablemente local y más severa, combates la inflamación de la artritis. Esa es la teoría por lo menos, ¿de acuerdo? Muy bien. Segunda pregunta. Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver. Esta también yo creo que va a estar fácil, ¿ah? Más o menos. ¡Tres, dos, uno! ¡Ah, perdón, 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 perdón! Yo me equivoqué, yo me equivoqué. Disculpa, disculpa. Está bueno. ¿Cuál es el órgano más beneficiado por la baba del caracol, Tres? Te toca, boya. ¡Qué caballero! Ahí está. Vamos a ver la respuesta. Adelante, sí. La verdad es que hay tanta publicidad al respecto. Es la piel. Hay dos cositas sumamente importantes acá. El caracol tiene una babita que arrastra, ¿no es cierto? Y que deja como una huella. Esa no es la babita del caracol que se usa para los productos cosméticos. En realidad, lo que hay es un contenido dentro del caracol que lo usa para sus defensas. Que es tan rico en ácido glicólico y elastina que ayuda a endurecer y a fortalecer los tejidos desgastados. Tiene muchísimas proteínas y puede ayudar a las arrugas, a las estrías, incluso a las lesiones de acné, cicatrices, quemaduras y manchas. Porque tiene un producto totalmente natural, pero de lo que sí se tiene información, es los beneficios que podría tener por la calidad del producto de esta baba de caracol. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver. Un perrito chihuahua. ¡No, no! ¡Es un perro peruano! ¡Adelante! ¡Buenazo, buenazo! Vamos a ver. El perro peruano es recomendado para aliviar los síntomas del 321. A ver. ¡Qué trompe me lisa me queda! Lo voy a poner así mejor. ¿Tú ya sabías también? Claro, mira. ¿Perdón? Yo me imagino que te ríes nuestro chihuahuita. Vamos a ver. Bueno, tenemos la respuesta y efectivamente, Melissa, vamos a ver. Tienes toda la razón. ¿Por qué crees que es esto el asma? ¿Por qué cura? A ver, cuéntame. ¿Por qué? ¿Qué es lo que el perro hace por tenerlo? ¿Tiene que ver algo con la temperatura del perro caliente? ¿Del perro? No, en realidad el perro del Perú es bueno para el asma porque no tiene ni el pelo ni la caspa que tiene el perro. Que son generadores de asma, ¿de acuerdo? Entonces, aquella familia que se muere de ganas de tener un perrito pero tiene bebitos asmáticos, ideal este perro peruano que es fabuloso. Entonces, no lo cura, sino que ayuda a que no te den crisis de asma, ¿de acuerdo? Pero, acá lo que tú dijiste es importante, el calor, artritis y dolores articulares porque como no tienen pelo y te dan calor, esa sensación que tienen las señoras, por ejemplo, que cuando van a lavar la ropa les duele las manos, acariciar un rato, tenerlo apachurrado, o de repente los pies de la cama te pueden ayudar a aliviar esos dolores articulares. ¡Buenazo! ¿De acuerdo? ¡Pase el Cuy! La pregunta es la siguiente, ¿el consumo de carne de Cuy es ideal para bajar los niveles de esta facileta? ¡Dale, Belisa! ¡Dale, tú! Vamos a ver, ajá, tenemos nuestra respuesta, la respuesta es la siguiente, el colesterol, ¡bien viejo! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, a ver, a ver, a ver, ¿de qué parte de nuestros cuerpos se alimentan los peces para exfoliar nuestra piel? ¡Tres, dos, uno! ¡A vos corre, Beli! ¡Eso! ¡De los pies luego! Vamos a ver la respuesta, Belisa nos dice pies, Diego nos dice rodillas, yo creo que hasta las rodillas pueden llegar, vamos a ver, la respuesta es... ¡Los pies! ¿Alguna vez lo has hecho, Belisa? Yo también lo he hecho una vez y en verdad es una sensación especialmente rica, ¿no es cierto? Mira, la idea, miren eso. Es realmente rico, se llama ictioterapia. ¿Qué es lo que sucede? Que estos pececitos se comen pedacitos de la piel muerta que va quedando, de los callitos, de los pellejitos que van quedando en el pie y es como si uno se pasara una... ¿Cómo se llama eso, Belisa? Cuando te haces un peeling, una piedra exfoliante. Lo mismo sucede con los pececitos. Yo lo he hecho una vez, da nervios, da nervios, puede dar cosquillas también. No, o sea, pero te sientes así. Te hacen pequeñas cositas y te van sacando piel muerta, que es lo mismo que uno hace a la hora de exfoliar. De acuerdo, ya sabe, ictioterapia y tiene usted unos super pies. ¿Qué le parece? Vamos a ver el puntaje final. Diego y Melisa creo que ha quedado un distinguido empate. ¡Ah, no! ¡Melisa! ¡Ven a la buena! ¡Vengan por acá! Por favor, chicos, yo sé que están full, full, full trabajo y sé que están entrenando un montón. Invítennos a ver su baile, cuándo es y qué número eres, por si acaso. Bueno, yo soy de nuevo en sentencia y mi opción es 20, es todos los sábados que me voy a tocar bailar y espero salir nuevamente en sentencia. Por favor, sí, señores, tiene que votar. Vamos a ver. Diego, ¿tú? Bueno, hasta ahorita vamos bien en el programa, todavía no hay eliminaciones esta semana, así que igual invitar a todos que sigan viendo El Origen de la Lucha, que está buenísimo. Buenísimo. Les agradezco mucho. Te dejo esto para ti y esto, Melisa. Muchas gracias. Encantado. Chau.